Este 29 de agosto Michael Jackson estaría cumpliendo 65 años de edad, hecho que solo demuestra lo joven que Michael Jackson se fue de este mundo. Y es que siempre que llegamos a esta fecha importante, la gente suele recordar la vida y el legado de Michael y qué tanto impactó en el mundo, haciendo esta fecha en algo muy entrañable para quienes seguimos recordando a Michael Jackson. Sin embargo, esto me hizo reflexionar hace poco acerca de algo que, a mi forma de ver, pareciera algo que los medios han buscado negar cada vez más con el pasar del tiempo, y es el tema del impacto y la atemporalidad de Michael Jackson. Les explico, desde que Michael Jackson falleció en el año 2009 dejó un fuerte vacío, el cual no solo lo digo por los fans que lo seguían, sino por la falta que claramente hizo Michael en la industria del entretenimiento en general. Pero a pesar de ello, parecería que los medios de comunicación y mucha gente allá afuera ansiaban para poder darle vuelta a la página para poder hablar acerca de quién sería supuestamente el siguiente rey del pop. No les voy a mentir, siempre me ha parecido bastante extraño todo este asunto, pues siendo sinceros jamás he escuchado que hablen tanto de revocar su propio título a un artista como lo he escuchado con Michael. Es decir, jamás he escuchado a alguien que hable acerca de quién podría ser el siguiente rey de rock and roll, o quién podría ser el siguiente padrino del sol, por solamente poner unos ejemplos. Pero curiosamente pareciera que hoy en día es necesario, al menos para los medios, que Michael Jackson deje de ser considerado el rey del pop por alguna razón. Esto se ha demostrado con los años, y sobre todo esto está haciendo muchísimo ruido ahorita, pues diferentes portales de información, o incluso en redes sociales, no paran de comparar a algunos de los artistas más escuchados de la actualidad con Michael Jackson. Por solo mencionar algunos ejemplos como Beyoncé, Justin Bieber, Ed Sheeran, Taylor Swift, Bruno Mars, o sea, solamente por mencionar a algunos de los artistas más grandes de la actualidad. Y ni empezamos a hablar de los artistas que no son tan conocidos con los que se comparan a Michael Jackson, porque en este caso la lista nunca va a acabar. Actualmente se compara tanto a Michael Jackson con Beyoncé, Bad Bunny, BTS, no sé, haciendo comparaciones sobre quién ha impactado más o quién es el mejor artista, comparando cosas que si bien puede parecer extraño o hasta sin sentido, tomando en cuenta el notorio legado que tiene Michael Jackson en comparación. Como siempre, todo esto, como se imaginarán, es una táctica de publicidad por parte de los medios, porque sí, la imagen de que Michael Jackson fue superado, obviamente vende. Pues hablamos de comparar artistas que están constantemente en las listas de Spotify con uno de los artistas más grandes de la historia moderna, lo cual definitivamente no es poca cosa, y de hecho respeto mucho a artistas como Bruno Mars o The Weeknd, pues son probablemente de los pocos artistas actuales que llegan a atreverse a innovar tanto en conceptos artísticos como en el propio sonido, siendo esto último algo que Michael Jackson siempre persiguió, y estoy muy seguro que a Michael Jackson le hubiera encantado escuchar la música de ellos. También otros artistas que también respeto en este caso podría ser BTS o Taylor Swift, que si bien tal vez no son artistas que me encantan mucho de manera personal, no podemos ignorar el hecho de que son un gran fenómeno cultural, o sea, eso no se discute. Y aunque bueno, claramente sí hay una vasta cantidad de artistas increíbles allá afuera, es innegable no solo el hecho de que la industria musical está pasando por una megacrisis creativa, cosa que ya han confirmado diferentes ejecutivos de la industria, sino que también, definitivamente, nadie, y me atrevo a decirlo así, nadie ha roto las reglas ni ha llegado a ser ni la mitad de trascendente como lo ha sido Michael Jackson. No porque los artistas actuales sean malos, ni muchísimo menos, solo que literalmente creo que no ha habido nadie que haya estado mínimamente cerca del tan famoso título de Rey del Pop. Literalmente no ha habido nadie que merezca tener ese título más que Michael. Y es que en cuanto al tema del título de Rey del Pop, creo que hay malentendidos. Pues erróneamente se cree que Michael se convirtió en el Rey del Pop por ser la artista más popular, y debido a esta idea muchos creen que alguno de los artistas más populares de la actualidad puede ser, como dije, el siguiente Rey del Pop. Y es que, a ver, Michael no se convirtió para nada en el Rey del Pop solamente por ser el más popular o porque Thriller es una canción muy chingona, sino porque fue el artista que estableció el estándar del artista ideal, el cual es un estándar que de algún modo sigue siendo la norma o lo que al menos se sigue esperando que un artista logre. ¿Por qué? Bueno, por algo tan simple llamado contexto histórico. Tal vez parezca injusto esperar algo de un artista actual y medirlo con los parámetros con los que siempre se mide el trabajo de Michael Jackson, pero me parecería mucho más injusto y hasta ilógico no hacerlo tomando en cuenta la hazaña que Michael Jackson logró con su carrera, tomando en cuenta el contexto histórico que él vivió. Y si en este punto no entienden o no saben por qué, se los voy a explicar. A pesar de nacer y crecer en una familia afroamericana ultra pobre, en una ciudad que estaba increíblemente infestada de inseguridad y en una época donde el racismo estaba más que latente, Michael logró destacar y opacar a artistas de la talla de Elvis o los Beatles, esto tan solo siendo un niño. Luego, siendo alguien que desarrolló su fama en una época mucho antes del internet, donde literalmente con lo único que contaba era la radio, la televisión y sobre todo, su talento de canto y baile, logró llegar a una increíble cantidad de personas, convirtiéndose antes de tener 18 años en uno de los intérpretes más famosos del mundo. Michael logró siendo tan solo un muchacho de 23 años mejorar, innovar y perfeccionar diferentes tipos de sonidos, consiguiendo crear uno de los estilos más atemporales y a su vez modernos de la música pop. Todo un logro que consiguió con el disco Off the Ball y sobre todo con el disco Thriller, considerado este último por muchos especialistas, el disco que inició la era moderna de la música. Que de hecho, ahora que me hicieron Thriller lo tengo que señalar. Michael cambió la historia de la música una vez que hizo el video musical de Thriller y una vez que hizo el Moonwalk por primera vez. Eso cambió todo. Cambió la forma de crear videos y la manera de entretener mediante el baile, pues fusionando sus conceptos con el cine, logró establecer un estándar para la narración y coreografía en la música pop. Él logró elevar el nivel de calidad de las producciones y presentaciones en la industria musical. Esto, en buena parte, fue la razón por la que Michael logró ser llamado el rey del pop, porque fue él quien de algún modo eligió cómo es que se deben de hacer las cosas en la industria musical. Y si bien, Michael está lejos de ser uno de los primeros artistas afroamericanos más famosos del mundo, definitivamente fue el artista que mejor logró abrirle las puertas de la industria a la comunidad afroamericana en medios masivos como la televisión. Esto ocurriendo una vez que Billie Jean apareciera por primera vez en MTV. Y a su vez, esto logró romper las barreras raciales que se percibían en Estados Unidos y en buena parte del mundo. Y sin mencionar la increíble y complicada historia que vivió Michael por el tipo de crecimiento que experimentó, debido a la circunstancia de su contexto histórico, su particular apariencia la cual ha sido considerada por muchos como una transformación física única, y su gran visión humanitaria y artística, solo puedo decir que la historia, los logros e impacto que realizó Michael Jackson en su carrera, me parece algo que va a ser irrepetible por el momento histórico en el que Michael vivió todo esto. O sea, ni la tecnología, ni la sociedad, ni la política estaba de su lado en ese momento, y verán que loco, aún así Michael Jackson se volvió el número uno. Se convirtió en el artista que más discos ha vendido en el mundo, y gracias a su música cambió las condiciones sociales de mucha gente alrededor del planeta. Todo esto y sin internet. O sea, ¿se imaginan lograr algo así hoy en día sin internet? O sea, está cabrón. Y ojo, estoy tratando de resumir lo mejor posible los logros que Michael Jackson realizó antes de cumplir 25. Porque si me pongo a hablar a detalle sobre todos los logros que Michael Jackson realizó, créanme, este video va a terminar en 2025, y no estoy bromeando. Porque estamos hablando del mismo hombre que, por amor al arte, reinventó el concepto de los videos musicales para siempre. Hablamos del mismo hombre que enseñó al mundo cómo hacer un show de medio tiempo. El mismo hombre que se convirtió en el artista que más dinero ha donado a causas benéficas en la historia. El artista con el disco más vendido de toda la historia. El mismo hombre que enseñó al mundo, por medio de su música, que la magia sí existe. Que todo era posible. Hacer elementos de la ropa, pasos de baile, tu solo aspecto físico o incluso tu voz en elementos tan icónicos y tan reconocibles en cualquier parte del mundo. Y sin importar el país del que estemos hablando, neta, yo juraría que nadie ha logrado tal hazaña. Nadie. Va a estar muy difícil que alguien se acerque al tipo de logros que Michael Jackson realizó porque simplemente estamos en un contexto histórico donde lo que importa es aportar de manera superficial solamente por los números. Lo cual, a mi forma de verlo, hace de este contexto histórico en uno donde pocos atreven a ser los siguientes pioneros. Por esto mismo, aunque muchos inventen comparaciones tratando de buscar una especie de sucesor de Michael Jackson, por algo la música no ha vuelto a ser la misma desde que Michael no está con nosotros. Y creo firmemente que esto es una gran muestra de que simplemente no va a volver a haber a alguien como Michael. Ya no va a volver a haber otro rey del pop. Así como nadie puede reemplazar a Sinatra, así como nadie puede reemplazar a los Beatles, definitivamente no habrá otro rey del pop. Porque simplemente dudo que se repita un contexto y desarrollo tanto histórico como artístico tan impresionante como lo que logró Michael Jackson. Digo, a menos de que retrocedamos mágicamente 100 años tanto tecnológicamente hablando como socialmente hablando. Apenas ahí creo que podría darse otro caso como el de Michael Jackson, pero créanme, yo no creo que esto vuelva a pasar. Creo que es algo irrepetible, creo que simplemente no vamos a volver a tener otro rey del pop. Y pues nada, quería hacer este video como reflexión por el cumpleaños de Michael. Esta es como mi forma de celebrar el cumpleaños 65 de Michael, así que aquí está. Y pues bueno, hasta aquí termina el video. Díganme sus opiniones en los comentarios, me encantaría ver qué es lo que piensan acerca de este tema. Y también me pueden ayudar compartiendo este video porque no saben lo mucho que me ayudan cuando comparten esa clase de contenidos. Y nada, muchas gracias por ver hasta acá. Ya saben, pueden suscribirse, darle like y compartir. Y nos estaremos viendo en el siguiente video muy pronto. Ah, y festejan el cumpleaños 65 de Michael como debe ser. Y ya. Nos vemos.